¡Suscríbete al canal! ¿Cincuenta y uno? ¿Cincuenta y uno por qué? Porque si ahí tengo dos decenas y en el otro también dos decenas, si cojo de ahí tres y de ahí siete como me sobra un palito, son cincuenta y uno. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a sumar! ¡Vamos a sumar! Tranquilo, ¿eh? ¡Sesenta y dos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dime por qué! Porque si ahí tengo dos decenas y ahí tres, son cincuenta y ahí tengo cuatro y ahí con seis me sobran dos palitos. Y son sesenta y dos. Muy bien. Espérate que te pongo el último, ¿vale? Tranquilo, piensa. ¿Cuarenta y dos? A ver, ¿por qué? Porque si ahí tengo una decena y ahí dos, cojo la hijita y la hijita y me sobran dos palitos y me quedan cuarenta y dos. Yo creo que ya hemos demostrado bastante. ¡Un aplauso muy fuerte! Fabián, viendo cómo resuelve las operaciones, te voy a poner una cosa muy, 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 muy difícil. A ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Vamos a probar. ¿Setenta y cuatro? No me lo puedo creer. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué? Porque si ahí tengo tres decenas y ahí tres decenas son sesenta. ¿Son qué? Tres sesenta. Y si después cojo seis, ocho, siete y de ahí tres... Ah, de aquí coge siete, un momento. De aquí has cogido siete. Y de aquí has cogido tres. Y después me sobran cuatro palillos. Esto es una decena y te sobran cuatro palillos. Y entonces son... Setenta y cuatro. Yo sabía. Perfecto. ¿Te voy a poner otro? Yo sabía. Yo sabía. Los demás calladitos, ¿eh? Eres increíble, Fabián, con esto. Piensa. Ocha y de ahí tres. Vamos a ver que lo voy a pensar yo, ¿eh? Lo voy a poner a ver si es verdad. ¿Por qué? Porque si ahí tengo cuatro decenas. Si ahí treinta, ya tengo sesenta. Tres decenas. Sesenta decenas. Y seis, dos, siete y de ahí cojo tres. Siete más tres. Tres o dos palillos. Una decena. ¿Y cuántos palillos? Dos. Dos palillos. Entonces setenta. Setenta. ¿Y? Ocho. No. Has dicho que de aquí coge siete y de aquí coge tres, por más la decena. ¿Y de sobra cuánto? Dos. Entonces, ochenta y... Dos. Ah, ochenta y dos. Muy bien. Esto ha sido un pequeño lazo, pero vamos. Muy bien. Pues la prueba me ha gustado. Me ha gustado. Un súper aplauso. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!